¿Qué es la familia de Agostina? Después se terminó dando el que nos conozcamos y decidimos estar juntos. Hoy en día tengo muchísimas ganas y capaz que el abrazo que más necesito es el de mi esposa, que acaba de conseguir el logro más importante que hemos conseguido como familia, que es atravesar un problema de salud y que ya casualmente ayer nos han dicho que ya ha dejado atrás esa enfermedad. Así que creo que ese es como familia, es el mejor premio que hemos tenido, inclusive por encima también de lo deportivo. Sí, sí, bueno, fue cáncer. Fue. Y qué lindo que también es decirlo en sentido pasado. Y fueron seis, siete meses acompañándola a ella, pero bueno, o sea, sentir total admiración hacia ella por cómo sobrellevó esto con una energía, o sea, y ella dice, no, o sea, no es nada, o sea, lo tomó como si fuese una gripe. Y esa es la manera de actuar ante la vida y ante estos problemas. ¡Gracias!